Mientras el gobierno federal insiste en defender la refinería de Cadereyta y culpar a la industria, la privada, por la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Gamma visió noticias, revisó los reportes auditados de Petróleos Mexicanos y ahí se revelan las toneladas de azufre y otros contaminantes provenientes de la planta ingeniero Héctor Lara Sosa, la planta de Cadereyta. Pero que ha habido una campaña echándole la culpa a la refinería de Cadereyta de la contaminación en la zona conurbada de Monterrey y es falso. Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las 37.000 toneladas de azufre que la refinería de Cadereyta emitió en cinco años. Cifra comprobada por Gamma visió noticias tras una revisión al subsistema de información de seguridad industrial y protección ambiental de la Semarnat. El documento indica que en 2018 la planta petrolera emitió 10.000 toneladas del contaminante, 8.000 en 2019, 6.000 en 2020, 8.000 en 2021 y 5.000 en 2022. Esto es equivalente a 37 millones de kilos de azufre que se fueron al medio ambiente en cinco años. O no está renovada, o no tiene mantenimiento, o los catalizadores que ocupan no son los indicados. La primera cosa que el gobierno y Pemex debería hacer es cambiar a crudo ligero. Mientras estén usando crudo pesado, el problema va a persistir. ¿Qué significan 37.000 toneladas de azufre? En dimensión serían lo equivalente a 2 millones de bultos de cemento, por ejemplo. Porque Pemex en Deer Park, en Houston, sí cumple con este requisito y no contamina. Sí es factible corregir el problema de la contaminación como en todas las refinerías del mundo. No contaminan. El informe también revela que la refinería ha liberado 11.000 toneladas de óxido de nitrógeno, o bien 11 millones de kilos, del contaminante, entre el 2018 y 2022. Los datos del 2023 y lo que va del 2024 no están disponibles. En el mencionado periodo, la cantidad de monóxido de carbono fue de 5.400.000 kilos, o lo que es igual a 5.400 toneladas. ¿Cuál es el plan de negocio que proponemos para Pemex? ¿Cuál sería el plan de negocio? Vamos a seguir pagando los intereses, vamos a seguir pagando las pérdidas, a costa de quitarle esos recursos para salud, para educación, porque de algún lado tenemos que sacar ese dinero. El documento justifica trabajos de mantenimiento. Pemex asegura que en 2018 y 2019 se rehabilitó la planta de recuperación de azufre y los quemadores de calentadores. En 2020 y 2021 se adquirieron catalizadores y se dio mantenimiento a la planta catalítica. Finalmente, en 2022, se atendió la planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios y sopladores. No aceptas que sí estás contaminando. Ya de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues el gobierno puede seguir operando. Para Gamavisión Noticias, Marcela Perales. Este asunto, y seguimos insistiendo con el planteamiento que hace el presidente, el presidente se recoge en Palacio Nacional y asume la defensa de su refinería. En una parte, tiene razón el presidente, porque ha habido declaraciones campañescas, oportunistas, como las de Xochitl Galvez, la de este joven, desconocido, Maínez, diciendo que van a cerrar la refinería. Si ni siquiera hacer un análisis serio de cuál es el problema y si existen otras soluciones antes que llegar a la dramática solución o política solución de cerrar la refinería. Es evidente que si una candidata viene a Monterrey y nos promete cerrar la refinería, lo que quiere son votos. No quiere solucionar el problema. La gente de Monterrey, metropolitano, queremos que solucionen el problema, como le quieran hacer, pero que solucionen el problema, que ya no contamine la refinería y que transparente los números, porque se le ha invertido más de 10 mil millones de pesos, presuntamente, a la refinería de Cadereyta y directo a infraestructura para proteger el medio ambiente cuando es evidente que esto no está sucediendo. Luego, entonces, ¿qué pasó con esos 10 mil millones de pesos que dicen que les invirtieron a esta refinería? Y lo dice nuestro colaborador, nuestro invitado muy claro. Pemex tiene una planta en Houston, Texas. ¿Qué diferencia hay entre esa planta en la Deer Park, allá en Texas, y la planta que tienen aquí en Cadereyta? ¿Por qué aquella sí está bonita, trabaja muy bien, no contamina y no hay quejas de los vecinos? ¿Por qué nada más cruzando la frontera en territorio nacional el armatoste viejo que tenemos aquí en Cadereyta hace lo que les pega en gana y nos contamina y nos llena de, evidentemente, elementos que nos van envenenando todos los días, despacito? En fin, ahí seguiremos insistiendo con esos números porque, le voy a decir una cosa, ¿tiene razón el presidente en culpar a la iniciativa privada, a las plantas? Sí, y tenemos razón nosotros al acusar a la refinería también. Lo único que falta es que se pongan a jalar todos, que solucionen la contaminación de la refinería y también que dejen de contaminar las empresas privadas aquí en la zona metropolitana de Monterrey.